¡Oh! ¡Qué linda! ¡Wow! ¡Oh! ¡Qué linda! ¡Oh! ¡Qué linda! O el continuar con un embarazo, que no tengan que recurrir a eso de una forma en la que además sea juzgado por la sociedad. Entonces, los hombres podemos apoyar y podemos tomar una acción que beneficie en ese sentido sin que tampoco tenga nada que ver con lo que ellas decidan o no decidan. Y esto es la revaloración de nuestros métodos anticonceptivos. En específico uno, que es un método anticonceptivo que está bastante estigmatizado, que es la vasectomía. Yo hace casi ocho años me hice la vasectomía y me la hice porque noté que es un método anticonceptivo que no se comercializa porque lamentablemente hay una idea misógina sobre la vasectomía. ¿Por qué digo misógina? Porque se considera que es un método muy extremo, como me lo han dicho. Se considera que es un método que es permanente y que es un método que puede, aunque sea increíble, que puede influir en tu sexualidad. Todo esto es interesante debatirlo desde un aspecto gentil, yo creo. Entonces, la vasectomía hay que considerarla no solo desde el aspecto del método anticonceptivo, que es el mejor método anticonceptivo que existe en la actualidad. Es 100% efectivo, a diferencia de los métodos anticonceptivos que están diseñados para la mujer, como el DIU o las hormonas, entre otros que haya por ahí. La vasectomía es un método que, por un lado, es reversible si se quiere hacer, pero en el caso de que uno quiera tener hijos no es necesario revertirla porque la vasectomía se combina con otra intervención que se llama biopsia testicular. La biopsia testicular permite que los hombres tengamos hijos sin necesidad de que tengamos que revertir la vasectomía. Es una intervención que extrae los espermatozoides directamente de los testículos y, a través de reproducción asistida, que puede ser la fecundación in vitro o puede ser algún otro método, se introduce en el útero de nuestras compañeras. Con esto, se quita uno de los estigmas más grandes que tiene la vasectomía, que es, si yo me la hago, entonces ya no voy a poder tener hijos nunca más. Lo único que hace la vasectomía, que es importante entender, es interrumpir el conducto que comunica los testículos, que son los que generan los espermatozoides, hacia la uretra para que se junten con el líquido seminal. Eso es lo único que hace la vasectomía. Pero yo sigo produciendo espermatozoides, sigo siendo fértil. Y con la biopsia testicular, yo puedo utilizar esa tecnología moderna para tener hijas, hijos y con mi compañera quiero hacerlo. Podremos mencionar, bueno, está el preservativo. Sí, eso es muy cierto. Pero normalmente, cuando estamos en una relación estable, es muy común que los hombres deroguemos la responsabilidad de la anticoncepción a las mujeres. Y eso es, no solo es algo que no es necesario en esta época, en este contexto histórico, porque la tecnología nos permite tomar la responsabilidad de nuestra anticoncepción, sino además puede ser un aspecto injusto en una cuestión de equidad de género. ¿Por qué? Porque el sistema reproductor masculino es muchísimo más simple que el sistema reproductor femenino. Y es la intervención de la vasectomía, no solo es económica, sino que está aproximadamente en un costo de 5 mil a 7 mil pesos, y puede ser hasta gratuita en seguro popular acá en México. Sino además, es una intervención muy, muy, muy sencilla, muy rápida, dura aproximadamente 45 minutos la intervención. En aproximadamente una semana estás completamente recuperado. Y además, no se necesita una anestesia completa, es anestesia local, lo cual le hace una intervención muy sencilla. La biopsia testicular es igual, es una intervención que dura aproximadamente 15 minutos, se hace una incisión muy pequeña en el escroto y se extraen los espermatozoides. También es anestesia local, es una intervención completamente, digamos, rápida, eficaz y muy, muy económica también. Y permite que nos hagamos responsables los hombres de algo que hemos derogado hacia las mujeres de una manera muy injusta. Los hombres tenemos que recuperar la responsabilidad de nuestra anticoncepción. Y me parece que en este contexto histórico la tecnología no lo permite. Entonces, más allá de tener un debate sobre si se debe despenalizar o no se debe despenalizar la interrupción del embarazo, los hombres debemos de tener un debate sobre la revaloración de los métodos anticonceptivos como la vasectomía y su contraparte, la biopsia testicular para poder tener hijos, para no tener que obligar a ninguna mujer a llegar a un punto en su vida en que tenga que decidir algo tan difícil como es interrumpir o continuar el embarazo. En este contexto, me parece que es muy saludable utilizar la tecnología actual no solo para fines de salud y fines económicos, sino también para fines de justicia social. La vasectomía ayuda a que haya una equidad de género en un tema que sea completamente, completamente derogado a las mujeres y que es completamente erróneo eso. Bueno, espero que les haya servido esta información. Si quieren más información sobre este tema o tienen dudas, hay muchísimas páginas de internet de tratamientos de fertilidad donde dan muchísima información sobre esto. Y cualquier comentario extra, como siempre, déjenlo ahí abajo para platicar sobre este tema de una manera muy, muy, muy enriquecedora para todos los hombres. Espero que les haya gustado y bueno, les mando un saludo. Bye.